Hola, hola. Aquí voy a estar compartiendo dos colecciones, dos hermosas colecciones que compré de la marca Rosalind. Trae 10 gels en cada cajita. Estos son los colores que ya los puse en los muestrarios. Y aquí también estos, miren. Esta cajita trae, este rosita es fosforescente y los demás no. Este es el único que salió fosforescente. Y en esto trae dos de glitter. Miren, están bonitos los tonos para hacer combinaciones. Como les digo, compré estas dos en Amazon y las estaba calando en los muestrarios. Miren, aquí ya salió mi manita de una práctica de uñas que he estado haciendo. Miren qué bonita flor hice ahí. Y bueno, volviendo a los gels, a los gels. Esto les di una capa nada más y se miran bonitos. Se miran muy bonitos los colores. Son de la marca Rosalind. Y como les digo, compré estas dos colecciones para calarlos. Nos vamos a ver cómo resultan estas marcas. Pero los colores están hermosos, ¿verdad? Bueno, nada más quería compartir con ustedes estas hermosas colecciones que acabo de agarrar. Cuídense de que Dios los bendiga.